Buenos días, tardes y noches. Hoy vengo a hablar de una situación en específico que se puede dar cuando eres youtuber y los que lo seáis supongo que me entenderéis. Estoy hablando de ese terrible y temido día en que tienes que grabarte solo y no hay nadie que te ayude a grabarlo. Tú solo ante el peligro de la cámara. Para el que no lo sopa, pues el momento en que tienes que grabarte solo es bastante complicado porque si no dispones de una cámara de estas que tienen pantallita o un monitor externo, pues es un poco complicado tener que enfocarte, encuadrarte y mantenerlo así durante todo el vídeo. Y esto es aún peor cuando tienes que grabar fuera de casa. Eso es ya perderse en el monte. Así que para el vídeo de hoy voy a enumerar un conjunto de soluciones para cuando te encuentres en esta situación. ¡Vamos allá! La primera alternativa es la más sencilla de todas. Es grabarte con una cámara que tenga pantalla incorporada así tú te puedes ver mientras estás grabando, encuadrando, enfocando y lo que sea. Si por desgracias de este mundo no tienes una cámara como esa coge tu basura de cámara y tírala por la ventana. ¡Ve a comprarte una nueva! Porque todo el mundo sabe que los youtubers estamos forrados. Si le tienes muchísimo cariño a tu cámara pues entonces tira la casa por la ventana y cómprate un monitor de esos enormes con el que poder verte hasta los ports de la piel. La versión barata de la anterior propuesta es utilizar un portátil para conectarlo con la cámara. Aunque yo no lo recomendaría mucho porque los ventiladores y algunos portátiles son como turbinas de un jet yendo a Mach 3. Un método más rudimentario mientras estás frente a la cámara es utilizar unos cuantos espejos. Ahora ya, sí que sí. Aunque tened cuidado con romperlos porque si no son unos cuantos años de mala suerte. ¡Mierda! Otra cosa que puedes hacer es tentar a la suerte y grabarte a lo loco a ver qué sale. ¡Buenos días, tardes y noches! Y si por algún casual los planos resultantes te salen perfectos vente conmigo al casino porque tienes un don extraordinario para al azar. Si nada de lo anterior funciona siempre puedes vender tu alma al diablo. ¡Kiryoku de la Tierra! ¡Kiryoku del Universo! ¡Contédeme el don! ¿Qué haces? O también puedes pedírselo a un familiar o a un amigo. Y es más sencillo. Venga, sal. ¿Qué? ¿Es que ninguno guardáis los amigos en casa para cuando los necesitáis? ¿No? 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 ¿Y por qué no? Aunque si tus amigos o familiares no tienen conocimientos de cámaras puede que los planos no resulten del todo enfocados. Y ya para finalizar después de tanta tontería voy a decir qué es lo que hago yo. En los momentos en los que me tengo que grabar solo yo lo que hago es utilizar una aplicación para Android llamada DSL Controller que la utilicé mediante un tablet de Android que tenía por casa. Inception, Inception, Inception. Y esta tablet ahora mismo está conectada a la cámara mediante un router portátil Wi-Fi que está conectada a la salida del puerto micro USB de la misma cámara. En resumidas cuentas este aparato lo que hace es generar una red Wi-Fi. Entonces lo que tienes que hacer es conectar un dispositivo móvil a esta red Wi-Fi y el programa lo que hace es recibir esos datos. Y con la misma aplicación puedes controlar la cámara de forma remota sin tener que utilizar ningún tipo de cable entre la cámara y la tablet. De modo que yo me puedo mover lo que me permita el alcance de la red Wi-Fi y puedo monitorizar lo que está grabando la cámara y también que es algo muy interesante es que con este programa puedes alterar los valores de la cámara mientras tú estás con la tablet a quizás 5 metros de la cámara. Por ejemplo, puedes modificar la ISO, el tiempo de exposición y lo más interesante quizás es que puedes modificar el enfoque. La aplicación creo que me costó entre 5 y 8 euros y este router portátil me costó unos 40 euros en Amazon. Total, por 50 euros pues tengo un sistema que me permite monitorizar lo que estoy grabando cuando estoy solo y esto está muy bien, por ejemplo, en exteriores porque es mucho más cómodo llevar solo una tablet que un portátil o otro monitor enorme y tal. Y esto aparte te permite enfocar perfectamente el plano sin tener que tocarte manualmente a la cámara. Es lo que veo más interesante de esto. A veces a la aplicación se le puede ir un poquito la castaña pero bueno, aparte así encendéis la cámara y punto. Ya va bien. Y es una alternativa bastante económica a tener que comprarte una cámara que tenga pantalla, por ejemplo, o un monitor de esos externos. Os dejaré un enlace en la caja de descripción con un artículo que habla de este sistema y aparte la página de los creadores de la aplicación porque me parece bastante interesante. Si sois youtubers me gustaría que me dejarais en Twitter o en los comentarios de este vídeo qué métodos utilizáis cuando tenéis que grabaros solos porque la verdad es que a veces puede resultar un problema bastante importante. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya resultado mínimamente ilustrativo. Nos vemos en otro vídeo y que el poder os proteja.